¿Qué les cuento yo y a mis seguidores y amigos? Tanto tiempo, tanto sin grabar un vídeo Una forma de descargar las energías negativas Es andando descalzo Pues les voy a decir que todo bien Bueno, casi todo Resulta que la gente en el pueblo ha empezado a hablar de mí Me gustaría cualquiera que haya hablado de mí Que si me quiere preguntar algo Me lo pregunte Que por mucho que haya oído hablar de mí O por mucho que me haya oído a mí hablar En una parte de mi cabeza hay mucha coherencia Y un léxico impresionante Con el que podría conversar O cualquiera de ustedes Yo no quiero hacer daño a nadie Si algo me caracteriza precisamente Es que nunca quise el mal para nadie ¿Qué ha llegado? Ya lo dije hace tiempo Ya ha llegado, esta guerra no va conmigo Ya ha llegado No voy a ir a las empresas ¿Qué ha llegado? Ya no, ya no No voy a ir a las personas ¿Qué ha llegado? No voy a ir a las personas ¿Qué ha llegado? Lo que hay que hacer ¿Qué ha llegado? Maldito universo torpe que me vienes a maltratar ¿Quién te mandaría a ti en el gendro de mil demonios A cruzarte en mi senda A alterar el curso de mis acontecimientos Irrumpiendo en lo imposible Para hacerte cargo de lo innombrable Ahora solo quedan cuentos chinos Que van de ahí y de ahí en boca, de boca en boca Contándose unos a otros Como un teléfono estropeado Ahora solo quedan cuentos chinos, mi amor Cuentos chinos con los que congenialidad en realidad del ser Más allá del curso de los acontecimientos Que si necesito tomar para crear Pues a veces sí, a veces no Pero que Tomar o no tomar No me quita las ganas de seguir creando Porque para mí crear es respirar Y ahora Yo diría Que aquí hay una fuente diseñada de desproceso para esto Para lavarse los pies Porque aunque no lo veáis El serp está un poquito mojado Y se me han quedado los pies un poquito negros Tiempo de mi tiempo Esto está muy bien 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 No hago cuerpo en pasión, no me llevo nada en esto, que lo que quiero, mi amor, es recitarte Otro verso, me puede la irrealidad, más tanto tiempo perdido, ahora me cuesta esta calma, ser tuyo mi consentido Tiempo que pasa quieto y pausado, como una manada de elefantes, como unos coches atascados en la carretera Naturaleza viva que existe a diestro y siniestro, rumbo de los acontecimientos que se tuercen el punto de inflexión Donde hace presencia mi esencia, mi perseverancia, mi existencia, mi constancia, mi latencia De no beber los miércoles por condición, irse a dormir pronto, pensar bonito y con amor Bueno chicos Puede que grabe hoy algún vídeo más Voy a bajar ahí al acueducto Y voy a empezar a parar a la gente A ver lo que sale para grabar un poco lo que me digan y eso Un saludo